Un juez de control de garantías en las próximas horas realizará la legalización de captura e imputación de cargo contra Luz Enid Orozco Troya, quien de acuerdo a las investigaciones de las autoridades, sería cómplice del hurto millonario en la residencia del cantante Silvestre de Angón al norte de Valledupar. Uno de los elementos probatorios que hay contra